Hoy en el bestiario hablaremos sobre los cauros. Los cauros son criaturas venenosas que viven junto a los falmer en profundas cuevas y ruinas duemer. Estos insectos, con aspecto de tijereta gigante, lanzan un chorro de veneno a sus víctimas, además de intentar cortarle un miembro a cualquiera que se acerque lo suficiente como para ponerse al alcance de sus afiladas mandíbulas. En grupos, sus ataques venenosos se acumulan, lo cual consume la vida de los desafortunados aventureros muy deprisa. Es mejor evitar a los cauros a niveles bajos, ya que pueden matar bastante rápido. Existen dos variedades de cauros, los normales y los cauros segadores. En sus nidos existen cápsulas llenas de huevos de cauro, un ingrediente alquímico. Un cauro muerto proporcionará quitina de cauro, utilizada para mejorar armas y armaduras falmer, y en ocasiones huevos de cauro. A pesar de que se suelen encontrar en la oscuridad de los túneles más profundos bajo las ruinas duemer y el límite sombrío, por las noches pueden encontrarse cauros por las zonas pantanosas de la superficie de Skyrim. Y hasta aquí, este breve vídeo sobre los cauros. Hasta el siguiente.